Una vez más esta oposición chafamex vuelve a fallar y es que se acaba de destapar la información de cómo pudiera hacer este plan que tienen en contra del mandatario mexicano y que creen bastante interesante este asunto se dice que hay por ahí este algunas personalidades tras bambalinas de nuestro país vecino Bueno, sí señoras y señores, vamos a darle de una buena vez a lo que venimos, ve regalándome un respectivo like Esto es el teatro de la comedia más grande en México, yo soy Polo Puga y esto es Política, Política para la banda, venga, vamos para allá Chiquitas hermosas, preciosas, un beso caballeros, un fuerte abrazo, donde quiera que se encuentren Pues la verdad sorprendidos, estamos anonadados con todo esto que ha hecho los jueces y ministros, este poder judicial Pues el mandatario mexicano les ha dado un rudo, un muy claro mensaje de que sí, son autónomos Tienen todo el derecho en actuar bajo esa autonomía y la va a respetar, pero que no se les olvide que es el jefe y también tiene poder sobre ello ¿Qué dijo en este video el mandatario mexicano? Vamos a checarlo Estoy en compañía, ahora sí que bien acompañado, bien protegido, de Mario Delgado, dirigente en la Cámara de Diputados de Ricardo Monreal, el coordinador en la Cámara de Senadores, acabamos de tener una reunión Estamos trabajando de manera coordinada, aunque con respeto a la independencia de poderes Ellos son autónomos, independientes, pertenecen al poder legislativo Yo soy el titular del poder ejecutivo federal Esto no significa el que no podamos trabajar de manera conjunta Por el bien del pueblo y por el bien de la nación Hemos avanzado bastante, modificando el marco legal, haciendo reformas históricas Gracias a los legisladores de todos los partidos Se logró la aprobación de la Guardia Nacional para atender el grave problema de la inseguridad y de la violencia Se aprobó que la corrupción, que no era considerada como grave No se consideraba delito grave Todo lo relacionado con la corrupción Ahora ya sea delito grave Se logró modificar la constitución para que nadie gane más que lo que obtiene el presidente Y esto significó reducir los elevadísimos sueldos de los funcionarios públicos del más alto nivel En fin, se han logrado cosas muy importantes Desde luego, en este caso último Con todo respeto El Poder Judicial está queriendo corregir la plana Desde mi particular punto de vista Está queriendo legislar Y no está respetando lo que establece con claridad la constitución Entonces, están tomando ahí decisiones Yo creo que los legisladores van a tener que revisar este asunto El mandatario mexicano en este video acompañado de Mario Delgado y Ricardo Monreal Senadores de su bancada Pues comentaba que si bien va funcionando adelante este contexto de la Cuarta Transformación Aún hay algunas acciones pendientes para poder sentar las bases que requieren para su equilibrio en el país Vamos a darle vuelta a la página ¿Qué está pasando con este intento de golpe de Estado que quieren dar al mandatario mexicano? Referente a este tema, bueno, se ha soltado esta información en algunos medios Que están comentando bastante Este intento que la oposición quiere dar Y vaya sorpresa El meollo del asunto es que viene desde los Estados Unidos Este modelo que están adaptando y adoptando Para poder hacer este golpe de Estado El mandatorio mexicano Andrés Manuel López Obrador Pero difícil lo veo Porque hay una sinergia que no solamente tendrían que irse contra el gobierno de México El mandatario mexicano Estamos hablando también que hay un respaldo de muchísima ciudadanía Que está atenta a ello y que está obviamente pendiente de todo esto Vamos un poquito a la historia ¿Cuándo fue el primer intento de golpe de Estado en México? En 1871 El intento de golpe de Estado en México en 1871 Fue un conflicto armado encabezado por una fracción rebelde en la Ciudad de México Distrito Federal, comandada por los generales Miguel Negrete, Aureliano Rivera y Jesús Toledo Con la intención de deponer de la presidencia a Benito Juárez Antes de que procediera a computar los votos de la elección de presidente En la que contendía de nueva cuenta Juárez El 19 de octubre Un batallón de policía mató a su coronel y pronunció en la Ciudadela Apoderándose de muchos cañones, parque y elementos de guerra El gobierno alarmado por lo inesperado del pronunciamiento Y porque se creyó en ese entonces Se encontraba disperso por toda la ciudad y en la República Fue sofocado por las acciones de Juárez Quien personalmente y sin auxilio de su ministro de guerra Dictó sus medidas La sublevación fue comandada por los generales Miguel Negrete y Jesús Toledo Siendo apoyado por el general Aureliano Rivera Con sus fuerzas de caballería Sin embargo, los combates duraron solo algunas horas La división mandada por el general Sostenes Rocha Atacó oportunamente la Ciudadela Tomándola por asalto a las 11 de la noche Quedando muchos de los sublevados muertos y otros prisioneros Los generales Negrete, Toledo y Rivera Lograron escapar Menos el teniente coronel Eche Garay Y algunos oficiales que fueron fusilados El gobernador del Distrito Federal El coronel José María Castro Fue muerto por la caballería Pronunciada al mando del general Rivera Al día siguiente La paz se había restablecido Esto es parte de la historia Vale la pena recordar cómo se movían Eran tiempos revolucionarios Eran tiempos que se manejaban de otro contexto Hoy en día veo difícil que se les ocurra hacer una barbaridad de este índole Porque creo que se vendría una complicación muy intensa Porque no olvidemos que ahora no es el mandatario Quien está criticando y haciendo estos señalamientos de repudio De enojo hacia los políticos Es la sociedad que tiene una mentalidad distinta Y que ahora tienen una forma diferente de ver las cosas De cómo se manejaban dentro de este contexto de politiquería Y eso vaya que les puede poner una piedra Que digo piedra, una barrera en el camino En este intento de golpe de Estado ¿Qué dicen los medios referente a esto? Un medio mexicano alerta sobre un posible conato de golpe de Estado Por parte de la derecha contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador Aquí está esta investigación realizada por Canal 6 de Julio Que ha encontrado los indicios de que la extrema derecha Ha puesto en marcha una estrategia para intentar dar un golpe suave O golpe de Estado blando en México En contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador Mediante la difusión de campañas y mensajes en los medios de comunicación Y las redes sociales La organización de grupos opositores Y la promoción de movilización de protesta La provocación a la autoridad La propagación de noticias falsas y rumores Entre otras maniobras Se pretende deslegitimar primero Y derrocar después al gobierno de la Cuarta Transformación En una acción similar a lo que ha sucedido en la última década En otros países latinoamericanos Como Honduras, Argentina o Brasil Todo esto puede sonar a teoría de la conspiración Pero ni siquiera se trata de algo oculto Todo el método para desestabilizar Se puede consultar abiertamente en internet Dice el director del Canal 6 de Julio Carlos Mendoza Aupeti Si se busca en la red Golpe Suave La información aparece Jane Sharp, politólogo estadounidense Su tesis es que los golpes de Estado Mediante la fuerza y las armas son obsoletos Que hoy se combate con armas psicológicas, sociales, económicas y políticas Comentó en la entrevista En su ensayo de la dictadura La democracia expone una receta Para quitar presidentes con cinco pasos Se comienza con una fase de ablandamiento En la que hay medios que intentan crear malestar y desesperanza social Sigue la deslegitimación y difusión de comentarios adversos al gobierno Mofas y noticias falsas Después viene el calentamiento de las calles Con la promoción de constantes movilizaciones de protesta Explica El siguiente ingrediente es la combinación de todas las formas de lucha Corren rumores, se crea una falsa carestía Se acusa al gobierno de incompetente Y se inician causas judiciales injustas contra gobernantes La última etapa es la fractura institucional En la que según Sharp Las causas judiciales prosperan Los medios lo apoyan Y los gobiernos caen Menciona En México todo apunta a que se está ejecutando un golpe suave O a que se está preparando el tablero para ello Dice Mendoza Aupetit Que tiene listo un documental con el que busca alertar sobre lo que piensa Que está pasando en el país Si está en marcha un golpe como este ¿En qué etapa está? Si se sigue el método de Sharp Está en la primera o la segunda Desde el primer día Se ha buscado desestabilizar al gobierno de López Obrador Hay que recordar aquellos mensajes del PAN El día de la toma de posesión En los que decía Se equivocaron al votar por López Obrador Como se equivocaron Si elegir es la democracia Lo he comentado también en algunos otros videoblog Que esto ya se veía venir Y que las fake news van a estar al día Sí, entonces hay que estar muy atentos con la información Hay que estar obviamente muy pegaditos a los medios de su confianza Para poder saber inmediatamente cuando hay una fake news Cuando es una noticia real Y que pues no, realmente no nos desestabilicen Que no nos preocupen Y que tampoco nos ocupen Simplemente estar atentos Y eso yo creo que es una buena sugerencia Vamos a retomar esta parte de la información si les parece ¿Cuáles son estos indicios? Dice No vamos a permitir que López Obrador siga con su autoritarismo Es usted un dictador Se oye decir en el documental de Alejandro Morán Durante una manifestación celebrada en mayo pasado Es la líder de Chalecos México Organización que ha convocado A tres marchas antiamblo desde el 2 de diciembre De acuerdo con Mendoza y su equipo Morán Que se presenta como aliada de los chalecos amarillos De Francia Aunque estos lo han desmentido En realidad pertenece a la organización Somos Más Dice Mendoza Aupetit Esta entidad tiene entre sus patrocinadores A la USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional Según el director del Canal 6 de Julio Auspicia golpes suaves en América Latina La USAID Se explica en el video Asiste a grupos extremistas y opositores en Venezuela Y otros países de la región Así como a fundaciones y sociedades Que argumentan defender la libertad Otros auspiciantes de estos grupos Son las estadounidenses Red Atlas Fundación Nacional para la Democracia NED Por sus siglas en inglés Y el Instituto Cato Que a su vez recibe fondos De la industria Scotch El segundo conglomerado industrial de Estados Unidos Todas tienen filiales en México O patrocinan organizaciones en el país Muy interesante el documental Que ha destapado La jornada Vale muchísimo la pena Darle también lectura a esta parte Un golpe contra un gobierno que no es radical El gobierno de López Obrador Es descrito en el documental Como de centro izquierda No radical Cuya apuesta antineoliberal Aún está por confirmarse Según plantean en la cinta Los académicos Enrique Pineda Pascualina Curcio Y Gibran Ramírez Reyes Y Carlos Facio Si no es un gobierno radical ¿Por qué habría la intención de derrocarlo? Se le pregunta a Carlos Mendoza Porque estamos hablando de una derecha Y un capitalismo Que no tolera ninguna intervención Frente al mercado No toleran que nadie se salga del modelo Ni siquiera lo poco O no tan poco Que lo está haciendo López Obrador Declarado está este asunto Más claro que el agua no se puede Como decimos coloquialmente Creo que es el malestar Que le está dando muchísimo A este prianismo Que les han detenido Sus negocios millonarios En los cuales estaban acostumbrados A ser con el poder De poder El poder que tenían Para manipular a un país Y hacer los tejes y manejes A su antojo Pero aquí lo más importante Es tu comentario Es así como hemos llegado Al final de este videoblog Voy a agradecer muchísimo Que me regales tu respectivo like Eso para mí es muy importante Gracias por opinar Y sobre todo por haber llegado Hasta este minuto De este excelente video Yo soy Polo Puga Desde el teatro de la comedia Más grande en México Si aún no te has suscrito al canal Hazlo en este momento Activa la campanita de notificaciones Y comparte en todas tus redes sociales En tus diferentes grupos de Whatsapp En la descripción te dejo Mis redes sociales personales Por si gustas seguirme Y nos vemos en un siguiente video Voy a leer todas Y cada una de tus opiniones Al respecto Vamos a leerlos En 3, 2, 1 Adiós